Contra es ese videojuego ochentero con el que creció toda una generación, siendo el título que a muchos les enseñó a jugar en modo cooperativo, dando lugar a una de las franquicias más longevas de Konami. Los primeros tres títulos caseros de esta serie son objetos de nostalgia para millones de jugadores, pues ni siquiera las entregas que le siguieron llegaron a su nivel de popularidad y reto. Contra Operation Galuga es un digno sucesor de esta franquicia, aquí lo comentamos. Reinventando un clásico Desde que lo vimos anunciado por primera vez, Contra Operation Galuga se presentó como un remake del juego clásico de 1987. El cual moderniza la fórmula clásica de la serie para las nuevas generaciones. En un principio esto es verdad, pues el juego base sigue siendo el mismo, pero se añaden muchos elementos y diversos modos de juego para darle un poco más de variedad. Aunque al final el título nos queda algo a deber. Una vez más tenemos ante nosotros la historia que comienza cuando un meteorito cae a la tierra y meses después aparece un misterioso comando militar que amenaza la paz mundial. Cuando un escuadrón especial es enviado a investigar la isla remota de la cual parece emanar la energía de un arma peligrosa, este grupo desaparece. Por lo que será tu misión averiguar qué pasó con ellos, y en caso de ser necesario, rescatarlos de las garras del enemigo. Obviamente esta es la excusa para que tú y un compañero salgan a correr por diversos escenarios disparándole a todo lo que se mueva. Recogiendo armas especiales y enfrentando gigantescos jefes al final de cada área. El título retiene todo por lo cual es conocida esta franquicia. Como son el modo cooperativo, ya sea de manera local o en línea, niveles como el de la cascada y las entrañas de un extraterrestre. Los diversos tipos de armas, que van desde el lanzallamas y la ametralladora, hasta la famada spreadgun, que suelta balas en varias direcciones. E incluso el uso del famoso código Konami, clave que en el título original te daba 30 vidas. Desafortunadamente muchas de las novedades que se añadieron a la dinámica clásica, parecen haber sido hechas para expandir el atractivo del juego de forma artificial. Y así forzar la rejugabilidad. NUEVAS ORDENES PARA LA MISIÓN En este título nos encontramos con tres modos de juego. Historia, Arcade y Misiones. El incómodo modo historia que parece llenar de paja el desarrollo de la acción y cuyos extensos diálogos a veces resultan más estorbosos que interesantes. El modo arcade que es esencialmente el modo historia sin historia y te lleva directamente a la acción. Finalmente el modo de retos te pone a pruebas específicas para probar tu habilidad. Cada sesión de juego en cualquiera de los tres modos te da créditos que pueden utilizar en la tienda virtual para obtener mejoras que van desde comenzar cada nueva vida con arma específica, no perder tus armas tras ser vencido, mayor tiempo de invulnerabilidad tras aparecer en la pantalla y la extensión de las habilidades especiales de cada personaje entre muchas otras opciones. El título te pone el control al principio de cuatro personajes centrales, dos comandos y dos robots. Cada personaje tiene una habilidad especial propia y todos pueden saltar, correr, deslizarse y usar un ataque especial en el que sacrificas tu arma para hacer un ataque que limpie la pantalla de enemigos. Algo que suena más útil de lo que en realidad es. El juego te permite seleccionar el nivel de dificultad entre fácil, normal y retador. O imposible. Así como también en utilizar una barra de vida para tu personaje o la opción de morir de un golpe como ocurriría en los juegos originales. Finalmente, Contra Operation Galuga cuenta con la opción de permitirte disparar en ocho direcciones o apuntar libremente en 360 grados. Según te acomode y retoma la vieja opción de cargar con dos diferentes tipos de armas y mejorar su fuerza o rango de ataque al acumular diversas armas del mismo tipo. Recuerdos de guerra De la misma forma en como el previo título de la serie desarrollado por WayForward vs. 4 tomó ciertas referencias de los juegos anteriores de la serie. Contra Operation Galuga se hace escenarios, mecánicas y momentos clásicos de los primeros juegos de la franquicia que aparecieron en consola. Así como hace guiños gráficos a los juegos que salieron en arcade. Los frenéticos niveles donde vas montando una motocicleta están aquí. Así como también los escenarios nevados y la clásica cascada que hizo que te pelearas con tu hermano en más de una ocasión. Aunque el trabajo de la banda sonora es aceptable, debo confesar que sí se extrañan las melodías en MIDI de los títulos originales. Aunque el diseño de audio es excepcional. Gráficamente tenemos un problema, pues aunque el rendimiento del juego es aceptable, este no deja de verse como esos viejos títulos de Nintendo que un fan rehizo en el motor de Unreal. Y que en teoría deben verse más impresionantes. Pero en realidad, no lo logran. La calificación es de 6.5 Contra Operation Galuga es justamente todo lo que promete. Una nueva entrega de Contra basada en el primer título de la serie. Al juego le perdonamos casi todo en el modo cooperativo. Pero al jugador solo salen a relucir lo genérico de su propuesta. Las pocas innovaciones que ofrece en comparación con sus antecesores. Y al final, su nula trascendencia. Quienes gustaron de los títulos originales quizá encuentren aquí una joya. Pero para las nuevas generaciones, este será otro título del montón.